Hay peces, hay redes, pero faltan pescadores Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente La miez es mucha, trabajadores son pocos Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente Rogad al dueño de la miez Rogad al dueño de la miez Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente Que envíe cegadores a recoger su cosecha Que envíe cegadores a recoger su cosecha Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente Es necesario y urgente, sacerdote para nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!